Ahora vamos a realizar el cargue de bomberos, ¿cierto? Para eso la persona tiene que estar despejada de cualquier cuello o algo que tenga ahí. También debemos despejarle las manos, el reloj, las manillas, para evitar que se dañen. Y tendremos que poner los pies en esta posición, ¿cierto? Para eso vamos a poner un pie de apoyo acá, y el otro lo vamos a meter entre las piernas de la paciente. La tomamos de acá de las muñecas y no de las manos porque se nos puede resbalar por el sudor. Entonces la subimos, ¿cierto? Y ahí queda, queda así de esta manera. Acá vamos y nos movemos este pie y nos arrodillamos, para que la mano derecha quede aquí. Y metemos esta mano entre las piernas. Y ahora procede a levantarla. Y con esta mano entre las piernas agarramos esta mano, para que esta nos quede libre, para alguna herramienta o separar obstáculos. Listo. Listo.